Muy buenas nostálgicos y nostálgicas, hoy os traemos un vídeo sobre curiosidades del magnífico juego de Nintendo 64 y luego de Nintendo 3DS de Legend of Zelda Ocarina of Time. Seguro que disfrutaréis con estas curiosidades e incluso alguna os dejará con la boca abierta, así que si estáis preparados para otro viaje a la nostalgia, poneros cómodos que arrancamos. El estilo de lucha que emplea Link para enfrentarse a los enemigos se llama Chanbara. En Japón, el término Chanbara es el nombre específico con el que se conoce a este género del cine de samuráis, que es el equivalente al cine de capa y espada occidental. Hay jugadores que han hecho verdaderas proezas con este título. En 2006, un jugador logró pasarse Ocarina of Time en tan solo 4 horas y 47 minutos. Además, decir que recientemente un jugador invidente se pasó Ocarina of Time después de 4 años de duro esfuerzo. El éxito de la saga Zelda fue tan grande que incluso llegó a traspasar el mundo de los videojuegos. ¿Sabíais que Link protagonizó un anuncio de una bebida llamada Mirinda? En la versión alemana, si hablamos con Zelda cuando es una niña y llevamos puesta la máscara de Keaton, nos dirá ¿Quién eres tú? Oh, eres uno de esos monstruitos de bolsillo tan monos, ¿verdad? Los traductores alemanes hicieron un pequeño guiño a Pokémon. Podríamos decir que la máscara de Keaton y Pikachu son visualmente muy similares. Decir también que en la versión alemana de Ocarina of Time, los 4 carpinteros encerrados en la fortaleza Gerudo, se llaman John, Paul, George y Ringo, como los 4 Beatles. A ver, a ver, un momento nostálgicos y nostálgicas. Antes de seguir con la siguiente curiosidad, ¿qué os parece el vídeo? ¿Hay alguna curiosidad que os haya sorprendido? Pues no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita porque eso nos ayudaría a hacer más vídeos como este. Existen diferentes versiones de Ocarina of Time. Desde la original, Nintendo ha ido haciendo ligeros retoques en el juego. En la primera, el emblema Gerudo era muy parecido a la luna creciente y a la estrella de la bandera turca, que representa generalmente el Islam. Este símbolo se cambió en una versión posterior y ya en la versión 1.2, la sangre pasó de roja a verde, ya que si no el juego no podría ser para todas las edades. El nombre del caballo de Link es Epona, que significa diosa celta de los caballos, de la fertilidad y de la naturaleza, asociada con el agua, la curación y la muerte indistintamente. El nombre es original de la mitología Gala y en Irlanda se lo conoce como Edain. En los primeros bocetos que se hicieron de The Legend of Zelda, Link era diestro. Sin embargo, acabó siendo zurdo para hacer más sencillo el traslado de sus movimientos a píxeles, a excepción de Twilight Princess y Skyward Sword, en los que se lo hizo diestro para que se adaptase mejor al mando de Wii y así encajara mejor con la mayoría de jugadores que son diestros. Sin embargo, decir que en Twilight Princess de Gamecube, Link era zurdo. Si erais fans de Ocarina of Time, no os podéis perder el vídeo con videojuegos de Nintendo 64 para dos jugadores que tenéis en la esquina superior derecha, porque seguro que os encantará. El malvado Ganondorf aparece con forma humana por primera vez en Ocarina of Time. Este Ganondorf mide 2 metros 30, lleva una postura un poco encorvada y tiene rasgos faciales de ave, propios de la tribu Gerudo. Muchas personas confunden a Link con Zelda, pero hasta cierto punto se entiende. ¿Por qué el juego hace alusión a Zelda si el héroe es Link? Eso es debido a que realmente el juego fue concebido bajo el nombre de Hyrule Fantasy, ya que se basa más en la exploración del reino de Hyrule que en cualquier otra cosa, y The Legend of Zelda solo iba a ser el subtítulo del juego. Sin embargo, en Estados Unidos se comercializó con ese último nombre porque le daba más profundidad a la historia, así que Japón decidió adoptar el mismo nombre. Bueno, nostálgicos y nostálgicas. Hasta aquí el vídeo con curiosidades sobre el videojuego The Legend of Zelda Ocarina of Time. ¿Qué esperamos que os haya gustado y hayáis podido disfrutar tanto como nosotros haciéndolo? ¿Queréis más vídeos con curiosidades sobre vuestros videojuegos favoritos? Pues dadle al like para que lo veamos y dejadnos en los comentarios qué juegos queréis que incluyamos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!